¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Vamos a ver esto, hermano, que es del brother Sherwin D. Menor Se llama Forti, hermano Vamos a ver de qué se trata No tengo idea de qué es lo que es Así que vamos a ver qué pasa Así que nada, hermano ¡Dale tu corte, perro! ¡Eso! Forti, Sherwin D. Menor Director OSS León Es como... Es como un trap, así como... No sé Lo mío seguro, tráeme una choriz Mientras sigo haciendo lo que quiero por si ya no estoy Estoy haciendo money, siempre con la fori No quiero problemas, solo quiero facturar Lo mío seguro, tráeme una choriz Mientras sigo haciendo lo que quiero por si ya no estoy Saludos pa'l pana que sea virado Yo sigo con todos los que han estado Me hablan de acá, me hablan de allá Pero dependen del estado Un chanchazo por mal hablao Ah, es como un trap social, güey Es como un trap social el que está tirando el brother aquí Lo que tengo me lo he ganado Lo que tengo no he regalado Lo que tengo yo lo he sudado Fumo, fumo, no paro de fumar La hierba que tengo la voy a gastar Yo vivo el presente, vivo la vida Y no dependo de los demás Como que le falta un poquito de brillo al tema, ¿o no? Como que le falta un poquito de brillo Como que le hubiera dado más... Más fuerza al tema, güey Porque no sé cómo está Está como plano Cero, cero, cero Voy a sumar En el banco BVA Esto lo hago por mi nomás Esto lo hago por la familia Rapeando desde los 15 Pregúntale al pola Pregúntale a la miga Que me conoce después de fumar Entraba a clases a estudiar Historias buenas para no olvidar Historias buenas para recordar Junto a los míos a los de RVA Grabando videos por la ciudad Vacilo en la vida Escribo canciones Drogado en la pieza Como se supone Yo soy Alfonso Gario que pone bendiciones Salirra en las poblaciones Andamos ok Junto al Klay Saltando la... Oh, metalesera, loco Ahora ahí Con par de blondes Vivo como un rey No tengo mansiones Vivo como un rey No tengo mansiones Pronto las tendré Maniga si es Yo no le bajé Yo me caí Me levanté Me superé Y lo logré Demostrando en la vida Que todo se puede Demostrando en la vida Que todo se puede Venciendo weas Que ni yo pensé Vendiendo sopa y pa Yo me paqué A veces en el día Me prendo ta tres No miro pa atrás Viste como todo el rato Es como todo el rato Lo mismo Así como que Como que está parejo En el tema Como que no Como que nada Resalta así Más que otra cosa Lo malo se fue Del ayer Miro lo bueno Y miro lo que tú no ves Compañera Si es Que me critica ¿Quién es usted? Perfecto no Hermano Esa es la hueá Que estoy haciendo Te estoy criticando Weas Puta la hueá Siempre me sale Todo en contra Weas Por la rachucha No hermano Pero hay que decirlo Weas Hay que decirlo Viviendo como quiero Y pronto tendré la vida Que soñé Creo que los cabros Piensen que yo soy El maldito hater Segundo menor Estoy haciendo money Siempre con la fori No quiero problemas Solo quiero facturar Lo mío seguro Tráeme una chorica El video está bueno Sí Estoy haciendo money Siempre con la fori No quiero problemas Solo quiero facturar Lo mío seguro Tráeme una chorica Mientras sigo haciendo lo que quiero Por si yo no estoy Charwin Charwin D menor En la casa Perro Esa hermano Charwin D menor En la casa En la fucking casa Esto fue fuerte hermano Vayan a verlo ahí Vayan a darle su color A mí Para mi gusto No sé Sentí que estaba como plano El tema Así como que era Todo el rato lo mismo Así El mismo flow Yo creo que Bueno más que un Una opinión Un consejo Para los brothers Que trate de De cambiar los flows Cuando está cantando Porque fue como todo parejo Así que Nabu Hermano Charwin Te las mandaste Con el video Igual Ahí Puta Recibe los consejos Trata de ver El tema De que los temas Las canciones No sean tan planas Hermano Ahí para que le des corte Le des todo el color Del mundo Hermano Y Nabu A seguir dándole A seguir dándole el corte Voy a dejar el videito Aquí mi gente Abajo en la descripción Para que vayan Para que vayan a verlo Para que le vayan a apoyar Al brother ahí Charwin Para que le dejen su like Le dejen su comentario Compartan los videos Hermano Porque esta wea Es para compartir Los videos ¿Estamos? ¿Estamos? Yes Podéis reaccionar A este tema Podéis reaccionar A este tema Oh ya Bacán Y ahí yo me demoro Siempre Cuentar manos Siempre Soy más buena Y no se me va a quitar ¿Ya? Así que eso Síganme en Instagram Mi gente Y vayan a ver La reacción Igual en TikTok Hermano En TikTok Se suben Las mejores partes De repente Así Tic toc Tic toc Y le dan Todo el color Del mundo ¿Ya lloro? ¡Ya! Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Esa musica En la casa Perro Una vez más Nos vemos En la próxima Chao Buah